¡Suscríbete al canal! 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 formas. La organización más importante es aquí, la Junta Directiva, que esta Junta Directiva es elegida por todos los miembros de la Junta Directiva, por todos los miembros de la comunidad. Entonces nosotros sometemos a votaciones, votos secretos. La comunidad está organizada por la Junta Directiva. Aparte de la Junta Directiva, hay otras organizaciones que se llaman comité. Por ejemplo, tenemos el comité de pastoral, tenemos el comité de mujeres, tenemos el comité de jóvenes, que dentro de los jóvenes sale también el comité de la radio, que ya hace varios meses que iniciamos con esa organización y tenemos también una organización que se llama Grupo Ecológico. Es un grupo ecológico que se encarga de la limpieza y coordinado siempre con el medio ambiente. Dentro de la directiva tenemos está el presidente, secretario, síndico, y así el secretario de juventud, secretario de la mujer, entre otros. Conformamos siete miembros en la Junta Directiva. Alguno es posible el que se me olvide. Así está como está conformada o cómo está la organización dentro de la comunidad. ¿Cuál es el papel que están jugando los jóvenes dentro de lo que es la directiva? Pues para hacerle más específico, hoy esta nueva Junta Directiva está conformada por la mayoría de jóvenes. Nosotros como jóvenes estamos empeñados en querer demostrarle a la comunidad de que como jóvenes sí podemos desarrollar las actividades y lo queremos demostrar con estas actividades que es el aniversario. Usted menciona que existía un comité de juventud. ¿Qué son las actividades que ellos están realizando? Bueno, la actividad de juventud, el encargado de esta persona de juventud se encarga en lo que es el área de deporte, que también él la domina y él es el que va viendo los equipos de movilización de los jóvenes. Él se entiende en lo que es la problemática de los jóvenes. Si hay algún proyecto que va a entrar para los jóvenes, pues es coordinado por medio de esta persona, ¿verdad? Bueno, don Catarino, ¿qué es lo que hace diferente a la comunidad marinela de otras comunidades? Bueno, pues la diferencia es de que nuestra comunidad, aquí todos los integrantes de la comunidad, pues vivimos en armonía. Aquí nos consideramos todos que somos una familia, buscamos las maneras de la forma más adecuada para solucionar cuando hay conflictos y dentro de la comunidad se vive ese ambiente, pues como le mencionaba, de familiaridad, ¿verdad? Bueno, eso es producido gracias. 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 Gracias.